Por eso también hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bobas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación, que es una postura totalmente política. ¿Y saben de quién? De los que enarbolan, supuestamente también, la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios, pero se les olvida porque no les conviene la igualdad económica y social. No están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y a mujeres. ¿Por qué? Hacer a un lado esa igualdad, que es por la que nosotros luchamos y enfrentarnos por eso. Entonces, yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación y en la violencia. Sí, también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres. Cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos, que quisieran vandalizar el palacio y la catedral para proyectar la imagen de un México en llamas. Porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo. No solo nuestros adversarios utilizan al Financiel Time, o a Krause, o a Aguilar Camín, o a Chumel, o al Reforma. ¿También es tú?